hola hola el que nos va a enseñar hoy bueno esta vez nos van a acompañar a armar la cuna para mi bebé que será aquí en nuestro dormitorio en los primeros meses como ustedes saben entonces vamos vengan por acá nos van a acompañar a armar lo que es la junta le compramos su colchoncito y su homenaje entonces el día de hoy vamos a armar la cuna esta cuna de aquí bueno viene completamente cerrada sería así pero es una cama que se le puede sacar la parte delantera se le puede bajar el entorno o ya sea que también le puedo subir para más después ahora como está chiquito va a hacer que que se apegue a la cama entonces le vamos a poner el colchoncito estamos súper feliz porque ya estamos a días de su nacimiento entonces ya queremos tener todo listo bueno esto de aquí es un juego de homenaje que viene con sus sábanas bueno vienen dos sábanas las almohaditas su almohada que viene conjuntamente con su nombre que es estampada también como se llama también viene con su con su almohadita que es almohada de plagiocefalia que es para la cabecita plana donde que le va a permitir que todas las vemos como es que no se le ponga plana la cabeza bueno ya esta de aquí es una almohadita plagiocefalia donde que le va a permitir a la cabecita plana que igual es muy útil para los primeros meses que también viene con el menaje y también viene su colchita tipo elergénica es súper suavita también viene con esto y con sus almohaditas ahora sí acompáñenme al malacuco bueno esto es de aquí como pueden ver este es un búho un búho un mapache un mapache este es un pingüino todos estos igual vamos a ver para cualquier cosa para evitar cualquier cosa obviamente estos de aquí vienen con con la cintita para poder amarar a los lados de la cuna como para que no pueda ocurrir ningún tipo de accidente digamos que esto se puede caer encima del bebé entonces esto de aquí le vamos a amarrar a los filos ¿qué filo? acá, bueno, no tiene el filo pero le vamos a tratar de poner algo como para poder sostenerlo y amarrarle aquí ya son los bumpers ya este de aquí es del es de un sueldo no ¿qué es? un gato bueno, este de aquí y vaca justo y falta el último que es como un gatito como es esto estos de aquí son bonitos porque nos gustó mucho y le mandamos a hacer porque para lavar en realidad no es difícil esto de aquí obviamente viene con plumón y también viene con plumón pegado pero para lavarle obviamente se puede sacar el plumón que está aquí y se le puede tranquilamente ponerle en la lavadora o ya sea lavar de mano como sea, no pasa nada no sé, no se daña la tela ni nada son muy buenos se queda ahí y esto de aquí que es más grande que es como un pesito o algo así este de aquí va acá quedaría y bueno este de aquí es el ¿cómo se llama? es un tipo un dinosaurio un dinosaurio un dragoncita ¿un qué? un dragoncita bueno ya el tubular el tubular ¿dónde que le vamos a poner aquí? como para que le cubra para que no se pueda caerse ni nada ¿no es del otro lado? ¿qué quedaría ahí? o ya sea también que a este le pueden ponerse aquí en la cama digamos es que le pueden poner vamos a ver va sus almohaditas y su otra almohadita de playa central ahí bueno y así es como está quedando armada la cuna ahora le vamos a poner también lo que es un móvil un móvil giratorio musical ok para que no estén quietos ¿ya? bueno y su super chinecito eso también le vamos a poner ahí hasta mientras no me pasa uy bueno como les decía le vamos a poner un móvil musical giratorio también en la cuna bueno bueno este de aquí llevan los arras que si bueno no está tan alto no está tan alto no está pasando allá creo y esto como se más bueno ya hemos armado eso de aquí yo armé bueno me ayudaron a armar porque estaba un poco difícil bueno esto va aquí y quedaría más o menos ahí como les dije como les dije era musical entonces tiene para girarle para que esté girando pero también le puedo cambiar de lado le puedo poner más acá abajo o en la esquina de ella también eso no pasa nada pero así quedaría la cuna con su respectivo homenaje con sus almohaditas y con su móvil giratorio ahora también les voy a mostrar que le vamos a arreglar su mueblecito bueno el mueble ya le arreglamos en realidad tenemos la ropita para recién nacido y tres meses también sus monitos de ocho meses sus monitos la pañalera que ya está lista también tenemos las colchitas los zapatitos las medias sus descartines y todo lo demás a Angelito no le compramos mucha ropa porque esto siento que le va a quedar bastante rápido como los que saben los que tienen bebés pueden saber que crecen demasiado rápido entonces se queda de una la ropa por eso le compramos poquita ropa de ella viene nacido y bueno poco a poco igual le iremos llenando el armario esto en cuestión de su ropita quizás sus chompitas sus bodys sus pantalones bueno sus monitos que es afelpado son calentitos estos de aquí su guatita los otros monitos igual aquí tienen sus chompitas que van hecho conjuntos algunos y algunos sueltitos igual eso es para más de un necesito sus zapatitos sus escarpines sus guantecitos sus escarpines tejidos están calentitos sus colchas sus goritos este parece el chavo pero es bonito son súper calentitos ahorita es en el tiempo de frío está buenísimo y sus demás bollitos y todo lo demás y su portareta bueno ahorita es como una si no tenemos la foto pero ya en unos próximos días les tomaremos una fotito y le pondremos ahí esto le vamos a dejar ahí sus colonias su champú y su aceite igual le vamos a poner aquí los pañitos bueno y aquí tenemos también ocho puertas de teatros que vienen para tres fotos igual que le tomaremos más despuesito es de family que le vamos a poner bueno ya vamos a ver dónde le podemos colgarle algún lugar que se vea bonito esto en cuestión de su armario y de su cunita y bueno eso ha sido todo por este video esperemos que todo nos vaya bien y eso en cuestión de su cunita y de su armario por lo pronto va a estar en nuestro dormitorio ya más después le haremos su propio cuartito cuartito de igual forma igual les estaremos presentando nos vemos en el próximo video chau chau